Vale, percibido. Tengo mucho ruido, Mauro. Hay mucho ruido aquí. Pero bueno, ahora sí te escuché. Creí que no te escuchaba. Sí, sí, entres bien. Pero hay mucho ruido, ¿eh? Aquí en la banda. Bueno, por acá, Freyo, tal dios chaboleru, Mauro. Estamos aquí en la chabolina con la telepación. Y tal, y prendeo un poco aquí. El HF va a dar calor. Tal día, feo, Mauro. ¿Cómo están por ahí? Ven, Austria. Oscar ECO3, Zulu, Juli, Charly. ECO, Charly 1. Charly, Zulu, Nima, cambio. Ok, ECO, Charly 1, Charly, Zulu, Nima. Oscar ECO3, Zulu, Juli, Charly. Y bueno, si no, si estoy mirando por la huestán, chico, esa huestán que ahí no hay que ver de la escalerona, chico, que se ve también, se ve muy bien. Y digo que no pasa la vida. Y se consigue el malestar. La verdad es que no sería jodido. Yo no estoy muy bien. Por aquí hoy estuvimos en un poquito a tres y 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 un poquito a tres. No, no entiendo más, si se le quita por el son, se escucha perfectamente, sin colores y ningún problema, ¿eh? Y usted se me deja seguir y la tela la de dos elementos de K&M. Es lo que hay por aquí, Andy. ECO3, Zulu, 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 Charly. No, no, entras bien. Cinco, nueve, Mauro. Cinco, nueve, perfecto. Sacáis ruido. Hay ruido en la banda, pero no, no. Sobrepases bien el ruido. Puelve el brazo. Izquierdo me estoy grabando. Un video. Para el YouTube, para el Facemuno, que... Dame vergüenza por la voz. Pero bueno. Oye, presto, me ya alegraste el día, Mauro. No presto a hablar por radio, ¿no? Ole, colín. Mejor por radio, si se puede. Bueno, pues, así está la cosa. Estoy grabando ahí para el YouTube. Todos los recuerdos son pocos. Bueno, y mañana, todo el sábado, tenemos la comida ahí. Vamos a ver cómo esperemos que se haga bien la cosa, Mauro. Están viendo por ahí que anda muy, también en HF. Y un reporte ahora de él. Bueno, está la cosa, por lo menos, va a hacer radio. Un abrazo, Mauro. Bueno, que Dios te bendiga. Oscar Eco 3. Zulu. Yuliet Charlie. Es Eco Charlie 1. Charlie Zulu Lima. Cambio. Cinco 90. Perfecto. De los carranes. Pero a ver si no se suba una buena cosa. Se escucha maravilla. Ok. Te recomiendo a todos los carranes. Te mando un abrazo. Muy bien. Y un día siguiente. Mejor mañana. Oye, oye, por ahí hay los charranes. Que lo jodí entonces. Oja, el cotrito y el niño de la jornada. Espera Mauro, despídete otra vez, que te voy a poner aquí el canal de los charranes. De los charranes. Saluda tú, que alguien habrá la escucha. A ver, te devuelvo el cambio. Gracias. Para él, la especialidad del turismo de la comunicación es el estudio de un escala. El día, el día, la reunión ya va a salir la grabación. El ángel del turismo de la radiación que se está por aquí y por el otro lado, también. Anda, el turismo de la Vale Mauro, un abrazo, ahora ya lo puse ahí Hasta pronto, que no aguanto el brazo Mauro, me muero Hasta luego Vale Andy, que te vaya muy bien, cuídate, 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 cuídate